En Guyana en estos momentos se encuentran al menos 100 cubanos que tienen, aseguran, su visado como inmigrante permanente al territorio de los Estados Unidos, su visa de inmigrante permanente al territorio de los Estados Unidos, pero no pueden viajar desde Guyana a los Estados Unidos porque aseguran no hay vuelo. El último vuelo desde Guyana a los Estados Unidos salió en las últimas horas y familiares de ellos me han pedido que yo comente, que yo comparta aquí en las redes sociales los testimonios que desde Guyana y desde aquí de Miami están pidiendo estos familiares y estas personas que se encuentran varadas allí, que solicitan al Departamento de Estado, que solicitan al gobierno de los Estados Unidos que les habilite un vuelo desde Guyana hasta los Estados Unidos para poder reunirse con sus familiares. Escuchemos lo que piden estos cubanos en Guyana que tienen visa para entrar de manera permanente a los Estados Unidos por reclamación familiar. Llevo aquí encerrado en un hostal aquí en Guyana. Llevo ya exactamente hoy, llevo 11 días. Tengo la visa apenas hace 3 días y no he podido resolver vuelos todavía para Miami. Tengo a mi mujer, a mis dos hijas y no he podido reunirme con ella porque no he podido conseguir un vuelo. Le pido a todas las autoridades de los Estados Unidos, a quien le pueda servir esto, que nos ayuden. No solo yo, estoy hablando ahora en estos momentos yo, pero no solo yo, de los demás cubanos, estoy hablando en representación de los demás cubanos que estamos aquí varados, desesperados por llegar a estar con nuestras familias que están solas allá. Por lo menos en mi caso, mi mujer está sola. Necesito que si pueden alguien ayudarme. Tengo mi visa. Necesito ayuda. A ver si podemos salir de aquí y reunirnos con nuestros familiares. Les voy a agradecer a todos que les pueda ser útil este video y agradecido estoy si nos pueden ayudar. Solo pedimos vuelos para los cubanos que estamos varados aquí en Guyana. Ayuda. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Lázaro Martínez y tengo 16 años. Como pueden ver, hoy recibí mi visa y no tenemos pasaje para Estados Unidos, ya que no alcanzamos lugar a reservar en el vuelo que sale para mañana. Le pedimos, por favor, ayuda a quien nos esté escuchando, que nos puedan proporcionar otro vuelo, ya que somos más de 100 personas que estamos esperando para poder salir de aquí, de este país. Muchas gracias. Por favor, tengo a mi hijo en Guyana hace más de 20 días, con más de 100 personas que están desesperadas ya, que tienen su visa por venir para este país. Necesito que alguien nos escuche, que nos ayuden, que nos oigan. Hace falta ver cómo se pone otro vuelo para que todas esas personas, incluyendo mi hijo, vengan para este país con la situación tan difícil que estamos atravesando y poder estar todos juntos. Por favor, ayúdennos. Por favor, necesito ayuda. Tengo a mi hija y a mi nieto en Guyana hace varios días. Ya mi nieto tiene 16 años y ya le dieron la visa. Yo vine aquí por unos días para cuidar de su casa y sus mascotas porque ella no tenía quien lo hiciera. Pero solo por unos días. A quien nos pueda ayudar a ver si le facilitan algún vuelo a ellos y a otras personas que también están allí. Estamos desesperados aquí. Yo estoy desesperada porque no sé cómo ellos van a regresar y yo solamente vine por unos días. Y sus mascotas no las pueden dejar solas ni su casa tampoco. Por favor, ayuda. Gracias. Gracias a quien nos puede ayudar, por favor. No. Hola. Mi nombre es Jaylin. Estoy mandando este mensaje en respecto a todos los cubanos y a mi padrastro en Guyana. Están desesperados aquí. Si pueden, para ver si pueden aprobar un vuelo para que vengan a Miami. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros pues siente también este llamado de esta niña que quiere que su padrastro que está varado en Guyana puede estar aquí en los Estados Unidos. Aseguran que todos tienen los visados para entrar, que vienen con el proceso de reclamación familiar que ya fue aprobado todo. Ya recibieron su visado. Ahora lo que le están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos es que coloque un avión para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Que por favor el Departamento de Estado analice esta situación y ponga vuelo, habilite vuelos desde Guyana. Porque según comentaron, el último salió en el día de ayer y hasta el momento no hay planificado otro vuelo. Aseguran que los pasajes estaban superior a los mil dólares. Solo una ida Guyana hasta los Estados Unidos. Por favor, compartan este video, comentenlo para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y si usted conoce algún congresista, algún senador, su información le hacen el TAC para que sepan lo que están pasando estos ciudadanos cubanos que tienen su visado para entrar de manera permanente a los Estados Unidos y fueron reclamados por residentes o por ciudadanos norteamericanos.